El acné de la epidemia se ha proyectado, se ha hecho una predicción matemática de consenso de más de siete grupos académicos que estaría alrededor de la segunda semana de mayo. Concretamente se ha predicho que entre el 8 al 10 de mayo. Entonces, si levantamos las medidas el primero de junio en una forma ordenada, escalonada, que se dispondrá por parte de la autoridad sanitaria en colaboración con las Secretarías del Trabajo y de Economía, empezaremos a tener el punto de balance donde se libere la actividad social y económica, se recupere o se ayude a recuperar la vida pública, incluyendo la economía y la sociedad, mientras seguiremos teniendo epidemia, pero ya en una fase de declive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!